The people from the hood, los cueros, los tigres, los delincuentes, yo he singao con Popi. No es lo mismo. Toquicha grabó con Madonna, hermano mío. Olvídate de que grabó con Madonna porque Madonna es un coheto explotado. Está bien. Cualquier artista que Madonna llame, vamos a grabar, va a querer grabar con Madonna. Este o no este en su momento. Entonces vamos a dejar que los malditos números hablen, que por eso es que yo soy el mejor, papá. ¿Qué maldito mejor de ella? Madonna es relevante ahora mismo, no me hable de eso. Madonna tiene su número y ya hizo su carrera, papá. Pero el video de Rosalía con Toquicha tuvo mejores resultados numéricos que el video de Toquicha con Madonna. Bueno, vea, que cualquier productor lo llama Madonna. Mira, grábate con esa muchacha que es mía. Ya, perdón, el público de Toquicha, ¿a quién sigue más? ¿A Madonna o a Rosalía? Dale, que me voy ahí. Vete, vete, vete. Responde, que responda. Bienvenidos a 42 North. Señores, gracias por la sintonía. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo para que te puedas ganar 100 dólares si utilizas el hashtag 42 North. Cada vez que comentas, y esto va para los que están en el en vivo ahí de Romelio. Ya. Sí, suscríbanse para que se ganen un par de pesos. Que veo a un par de gente en ese en vivo que están en en olla. Señores, yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe el poco apoyo que le da el dominicano a Toquicha? Cuando hay figuras internacionales que hacen el mismo contenido musical que Toquicha y tienen las puertas abiertas en la República Dominicana. Yo, en lo particular, considero que eso responde a la doble moral del dominicano. Tendemos a tener muchos caciques, perdón. Muchos caciques. Muchos caciques. Y pocos indios. Y pocos indios. Porque el apoyo que le ha faltado a Toquicha se lo han dado a otras personas que, como ya mencioné, hacen lo mismo que hace Toquicha. ¿Será por esto que la gente hace eso? Oigan esto. From the hood. Los cueros. Los tígueres. Los delincuentes. Yo he singado con popi. No es lo mismo. From the hood. Oigan otra vez. Los cueros. Los tígueres. Los delincuentes. Yo he singado con popi. No es lo mismo. Bueno. ¿Será por eso que el dominicano no le da el apoyo a Toquicha? Porque en español lo oyen singado, entonces le molesta. Pero cuando se lo dicen en inglés o cuando se lo dicen follar, que es lo mismo. Cuando llega un español y dice follar, está todo el mundo ahí aplaudiendo. Se lo celebran. Pero cuando Toquicha dice singar, entonces se está acabando el mundo. Lamentablemente. Y hay mucho. Bueno. En República Dominicana siempre existió la doble moral. Pero allá todo el mundo hace eso. Allá todo el mundo lo hace. ¿Qué hace el qué? Bueno. Follar. No, lo que ellos critican de Toquicha. Oh, ya, ya, ya. Todo el mundo lo hace. ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo, yo recuerdo que en los tiempos de ser castos y cuidar los valores y qué sí, qué sí, qué sí, qué qué sí yo cuánto. A las 12 del día se presentaba la mulatona meneándolo de toda la forma. Y el show del mediodía era un programa familiar, ¿eh? La mulatona no. Desde los años 60, los ABD siempre han existido. Siempre han existido, pero estoy mencionando el caso particular de la mulatona porque el contenido que hacía la mulatona no era para niños. Y se presentaba en televisión nacional a horarios, no para niños. Porque la comisión de espectáculo público, no se llamaba así, tenía otro nombre, de la República Dominicana, yo no sé si ustedes recuerdan, todo programa empezaba, este programa de clasificación A para toda la familia, qué sí yo qué, qué sí yo, cuánto. Sí. Y había un horario que era creo que de las 11 de la noche en adelante donde empezaban los programas con contenido para adultos porque no habían redes sociales. Entonces la mulatona se presentaba. La mulatona bailaba. Sí, haciendo todos los movimientos que hace Tokisha hoy en día en sus videos. El problema de Tokisha no son los movimientos. Sí, pero no es vulgar, no es subjetivo el baile, no era subjetivo el baile de la mulatona. A lo que hace Tokisha, no. No era subjetivo. Es que los bailes de las vedetas en ese entonces llevaban muchas cosas. Sí. Era la vestimenta, el traje, el plumaje, el brillo, el qué sí yo qué, eso era otro tipo de arte. Sí. Que sí es para adultos. Ok. Sí lo es para adultos. Pero una cosa es como bailaban en la televisión, otra cosa es como bailaban en sus shows privados, eso son otras cosas. Ahora bien, el problema de Tokisha... Entonces como ella bailaba en televisión en el show de mediodía, ¿era acto para niños? No era, ella no bailaba vulgar en el show de mediodía. ¿Cómo ella bailaba? Ella tenía su coreografía y su baile. Ahora bien. Es que con su... Háblame de la vestimenta, papá, porque tú me estás tratando de tapar el sol con un dedo. ¿En qué yo estoy tapando el sol con un dedo? Tú le estás minimizando lo que ella hacía. Yo no estoy minimizando, yo te estoy explicando. Ok, pues te lo voy a poner más sencillo. El contenido de la mulatona era un contenido familiar. Ay, se fue la luz. No, no, que se fue la luz. Lo que pasa es que tú siempre quieres discutir. Yo no estoy discutiendo. Sí, tú estás discutiendo. Ah, pero entonces yo no puedo adoptar ninguna posición, yo no puedo tener ninguna opinión, porque tú estás discutiendo. Pero oye, mira el tenor en que tú lo dices. Pero así es que yo hablo, chulo. No, tú no hablas así. Ok, déjame entonces santificarme. No, amén. Voy a hablar con Romelio. Más ridículo este tipo no puede ser, te lo juro. Pero es que no hay forma de mamá del gallo a ti, brother. Porque no hay ninguna forma. Porque yo estoy dando la explicación que tú no dejas que uno termine como siempre y sacas tus propias conclusiones como siempre. Ok, aterriza. Estoy diciendo que las formas de las bebidas antes llevaban otro tipo de cosas. En el baile sí, bailaban con uno vestuario de brillo y de cosas que no era, que es dirigido a adultos. Pero que el problema de Tokisha no es el baile, porque ¿qué baila Tokisha? Tokisha baila. Pero ok, yo, oye, prescindiendo de decirlo o no. Tú no puedes comparar lo que se está hablando, la que la gente critica de Tokisha. Todo lo que ella hace. No, no, no. Son las letras y las cosas que exhibe. Entiendes, la letra. No está criticando un baile, no está criticando ni siquiera un arte. De eso lo están criticando. A Tokisha le critican hasta la forma que ella come. Yo no sé de qué rayo que tú estás hablando, brother. Entonces después dice que, ah, que tú por llevarle a la contraria, ah, que tú por le cutis. A Tokisha le critican hasta cómo come. Hasta cómo come le critican a Tokisha. Yo no he visto que le critican cuando come. Absolutamente todo le critican a Tokisha. Tokisha no puede hacer nada que ha criticado. Yo puedo entender que a ti no te guste su música, que tú no la compartas, que tú tal vez el ritmo de música, lo que ella hace, no te guste. Pero de ahí a no identificarle con lo que Tokisha está haciendo. Tokisha está haciendo un gran trabajo. Internacionalmente hablando. Tú me entiendes. Al nivel de artista, o con el nivel de artista que Tokisha se está acodeando. Tokisha grabó con Madonna, hermano mío. Olvídate de que grabó con Madonna, porque Madonna es un cohete explotado. Está bien. Una celebridad de que sigo, ¿cuántos años? No, pero no. ¿Cómo se llama la última? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Es que el nombre es un ícono americano, mi hermano. Eso es otra cosa. Ser un ícono. Tú estás hablando de... Perdón. Ser un ícono. Chulo. Ser un ícono. Tú estás hablando de trayectoria. Perdón. Exacto. Ok, mencióname a mí la última canción de Madonna. Pues mencióname a mí quién ha grabado. De 2019, ¿qué ha grabado con Madonna? No, el cuidado es intensivo en estos días porque la encontraron de Mayada intoxicada. Sí. Tenía una gira vendida. ¿Y siempre va a vender gira? Gracias. Entonces no es explotar. ¿Tú sabes a lo que yo me refiero, Romero? No, no, no. Yo no te refiero. Ah, bueno, tú te lo explicas. Te voy a explicar. Porque así como tú dijiste los otros días, es que tú no usaste la palabra. Tú usas palabras estúpidas que no van. Te la voy a explicar entonces para que entiendas, porque es en chino y que hay que hablarle. Madonna no está en su momento. Madonna no está haciendo... Pero es que ella ya no necesita el momento. Es el problema del dominicano que no respeta trayectoria, hermano. Escucha, tú ves lo que te dije ahorita, que el dominicano es así por pasionar lo que está ni que arriba. Ella no necesita estar en su momento. Está bien. Perfecto. Disparateate con eso. Perfecto. Yo te voy a regalar todo lo que tú quieras. Madonna no está en primer lugar en su mejor momento. En segundo lugar, Madonna no está en su mejor momento. No está en su mejor momento, Madonna. No lo está. Tú puedes decir todo lo que tú dijiste, Madonna no está en su mejor momento. Claro. Es que yo no te decía... Eso no es una opinión. Madonna no está en su mejor momento. Ay, Dios mío. Claro. Tiene una trayectoria, la reina del pop. Todo lo que tú quieras. Perfecto. Ay, Dios mío. Perfecto. Pero para mí, para mí, es más relevante que ella haya sido invitada, Toquilla, y que sea una de las primeras personas que entra al desfile de moda de Jean Paul Gaultier. Para mí, eso es más relevante. Pues fíjate que no. Para mí. Cualquier artista que Madonna llame, vamos a grabar, va a querer grabar con Madonna. Esté o no esté en su momento. Porque Madonna tiene su nombre y no necesita de más nada. Ok. Entonces, vamos a obviar las opiniones. Porque yo soy así. Vamos a obviar las opiniones. No, no, no. Tú estás diciéndolo tuyo. No, no, no. Porque olvídate de la opinión mía. Olvídate de lo que yo pienso. Él dio su opinión y está bien y se te arrepienta. No, no, no. Vamos a tumbar la opinión mía. Vamos a los números. Búscame el video de Madonna y Toquilla. Búscame. Ay, te están acabando aquí. Es que no importa lo que la gente diga. No importa lo que yo diga. No importa lo que tú digas. No importa lo que Daniel diga. Lo que importa son los números. Métete. Pero háganlo. No lo quieren hacer ahora porque se van a sorprender. Yo lo voy a hacer. Métete al video de Toquilla con Rosalía. Éntrate, por favor. Vamos a los números. Pero que tú me estás hablando de números de qué. De lo de ella y un video de Madonna. Yo no te estoy hablando de nada. Yo te estoy hablando de los números que tú quieras. De lo que tú quieras. De Madonna la más relevante. No estamos negando que ella tiene el número. Toquilla. Claro que sí. Yo no estoy hablando de eso. Yo acabo de decir, porque yo hice un comentario en el cual yo dije que ya Madonna no es relevante. En YouTube. Ay, padre. Madonna tiene 5.9 millones. ¿Tiene ese video? Ese video. Ok. Búscame la colaboración de Rosalía y Toquilla. ¿Pero en cuál video tú estás viendo? En el que ella, en la colaboración de Madonna y Toquilla. En YouTube. En YouTube. Claro. Búsquelo ahí. Vamos a ver cuánto tiene Rosalía. Yo no lo he visto ninguno de los dos. Eso fue un remix que hicieron ella de una canción vieja de Madonna. No, me lo venga a minimizar ahora. Y no es por minimizarlo. Y que eso en realidad, yo no lo escuché. Tú lo escuchaste. Eso no es. Claro, yo lo escuché. Y no me dio nota. Porque es que no. Eso fue. Yo no sé ni para qué le hicieron, honestamente. Nada nuevo, nada refrescante. Pero aunque tenga... Oh, repite eso otra vez. Que te acabo de meter el zapato en la boca. No, no me acabo de meter el zapato. Nada nuevo, nada refrescante. Porque fue una canción vieja. Oh, nada nuevo. A lo que yo me refiero es que aunque sea una canción vieja, aunque sea lo que sea, grabó con Madonna. Y Madonna no necesita ahora mismo de que, ay, yo no estoy en mi momento. Madonna siempre va a estar en su momento. 95 millones. ¿Cómo es? Repite esa perra. Déjame poncharte. ¿Cuánto bien tiene? 95 millones. Entonces, vamos a dejar que los malditos números hablen. Y que por eso es que yo soy el mejor, papá. ¡Qué maldito mejor de Ría! ¡Madonna es irrelevante ahora mismo! ¡No me hable de eso! ¡Madonna tiene su número y ya hizo su carrera, papá! ¡Ya hizo su carrera! ¡Eso no quiere decir que... ¡A mí a mí a mí me da el número! ¡Eso no quiere decir nada! ¡A mí a mí me da el número! ¡A mí a mí me da el número! Oye, cuando Tokisha estaba en el programa este español, que no me acuerdo cómo se llama. Que Madonna la llamó. El hombre ni se lo creía. Porque es que Madonna es Madonna. Aunque los números de Tokisha ahora mismo estén en el tope, aunque Tokisha ahora sea la que esté en boca a boca, aunque Tokisha, ella puede poner en su currículum grabé con Madonna. Soy amigo de Madonna. Porque Madonna no necesita de que estoy en el estar encima. Tú sabes todas las puertas que se le ha vuelto a Tokisha por grabar con Madonna, por esa amistad. No, nada. Muchísimas. Muchísimas. De con Ángel no. Eso no fue lo que yo dije. No. Tanto disparate que tú hablas de que pones palabra en tu boca y ahora estás poniendo palabra en mi boca. Claro, tú dijiste que no es relevante. Y lo sostengo porque los números me avalan. No, no, no. Los números me avalan. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. No, no, no. Tú sabes que se parece eso. Que tú eras más inteligente. Sí, tú sabes que se parece. No, lo que pasa es que a usted no le gusta aceptar la realidad. No, no. Cuando Santiago Matías dijo en A Lofoque Radio Show. Ahí va, este con Santiago. Pero es que tienes que usar la lógica. Tú tienes que usar la lógica. Ay, por Dios. Lo tiene que el comentario que va a ser relevante a lo que estoy diciendo. Santiago Matías agarró e hizo un comentario en A Lofoque Radio Show. Saludo a Jensi Geno y el primo que están ahí atrás. Mírenlo ahí. La gente fuerte. Mío, mío. Señores, cuando Santiago Matías hizo el comentario de que el alfa tenía más números digitales que Juan Luis Guerra, se lo querían comer. No, pero eso es otra cosa. Perdón, perdón. Ahora bien, mira lo que dijeron aquí. El video original tiene 500 millones en YouTube de Madonna. No, el que hizo Madonna solo. No la colaboración. El original, dijo. El original. Yo no estoy hablando del video original, chulo. No estoy hablando de eso. Ok. Dile a ese fanático tuyo que disparateó porque no sabe de lo que está hablando. No disparateó. Sabe lo que está hablando. Es que tú disparate. Mira, está hablando de eso. Chulo. Es que no importa lo que yo diga, ni no importa lo que yo diga, ni lo que tú digas, ni lo que digas también. Es que tú estás mezclando dos cosas que no, que no. O sea, tú estás exponiendo dos cosas que no. Ok. Entonces voy a hacer el comentario de nuevo. Y voy a usar la misma comparación que usted con lo de Santiago Matías. Santiago Matías dijo que digitalmente el alfa era más fuerte que Juan Luis Guerra. Es cierto, es mejor que Juan Luis Guerra. Es más famoso, más que sí o qué. No. No. Pero tiene más números digitales que Juan Luis Guerra. Él está hablando de números. Eso es otra cosa. Entonces, cuando yo digo que no es relevante. Lo que él dijo tiene lógica. Espérate, espérate. Cuando dije que ella no es relevante, los números avalan lo que yo dije. No, no. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué es irrelevante. Ok, dale. Porque la nueva oleada de la música que hay ahora no es el público de Madonna, que es más grande. La conocen por su trayectoria. La conocen por su carrera. Pero el video de Rosalía con Toquisha tuvo mejores resultados numéricos que el video de Toquisha con Madonna. Ahí lo dijiste. Ya. Resultado numérico. ¿Y en qué diablo es que se mide el éxito, coño? No. ¿Cómo rayos es que se mide el éxito? No, mi amor. ¿No es con números que se mide el éxito? No solamente es con números. A ella le convino. ¿Por qué se mide el éxito? A ella le convino. A ella le convino. Y fue más relevante para ella grabar con Madonna que grabar con Rosalía. Para ella. Para su carrera. A nivel de números de YouTube, ok. Ya. Pero no por jerarquía, ni por nombre, ni por nada. No es lo mismo grabar con Rosalía que grabar con Madonna. ¿Qué? Pero vea que cualquier productor lo llama Madonna. No es lo mismo. Mira, grábate con esa muchacha que es mía. No le dicen que no. No le dicen que no. ¿Es al final? No, nadie le dice que no. ¿Y entonces? Claro que tú estás hablando. Que llame a Rosalía para que tú veas. Oye, cuando Madonna invitó a Maluma. Maluma fue con su gente que le arregló la música y cosas. Y Madonna que le dijo, ¿qué tú estás haciendo? Ok. A Maluma le digo yo. Y ella dijo, no, pero yo lo quiero así. Y Madonna. ¿Y sabe qué le dijo Maluma? Háganlo como ella dice. Claro. Lo que ella diga. Es Madonna, mi hermano. Es que tú estás hablando de eso. ¿Tú ve los números? Tal vez no. Pero grabó con Madonna. Madonna es Madonna. O sea, Madonna no necesita el nombre de nadie. Es que no es los números. En esa situación de Madonna no es los números. Pero es las relaciones que tú vas a traer de esa colaboración y de esa amistad. Porque son amigas. ¿Tú me entiendes? No es los números. No dejas de ser irrelevante. En los tiempos. Ahora, mi hermano. En los tiempos. Pero tú mismo lo estás diciendo. Ya, mira. Dale la razón. A Madonna nadie le dice que no. No, a mí que no me dé la razón. A mí no. No, a mí no me dé la razón. Désela los números. Es que tú no las tienes. Désela los números. Tú no las tienes. Y por eso es que me fascina hablar con ejemplos. Tú no las tienes. La colaboración de Toquilla y Rosalía produjo más números que la de Toquilla con Madonna. Eso no fue lo que tú dijiste. Y la de Madonna con Toquilla fue más relevante para Toquilla que la de Rosalía. Negativo, mi brother. Porque tú te estás volviendo loco. Porque tú te estás volviendo loco. Te lo pruebo sencillamente. Te lo pruebo fácil. El público. Perdón. El público de Toquilla. ¿A quién sigue más? ¿A Madonna o a Rosalía? Dale, que me voy ahí. Vete. Vete, vete. Responde. Vete. Que responda. A Madonna. Responda. Vete, vete, vete. El público de Toquilla sigue más a Madonna que a Rosalía. Sí, vete. Vete, vete. Me la llamo a un maldito hombre. Vete tú. Vete tú. Vete tú. Este tipo es loco, ¿eh? Este tipo es loco. ¿Tú sabes cómo le dicen a él? Este tipo es loco, ¿eh? ¿Tú sabes cómo le han dicho a la misma Toquilla? La nueva Madonna. Perfecto. Normal. Perfecto. Normal. La nueva Madonna. Háblenme de números. Háblenme de números. ¿Qué números, mi hermano? ¿Qué números tú estás hablando, mi brother? Es que él está mezclando dos cosas distintas. Yo no. Yo lo vuelvo y lo digo y lo sostengo y lo requete sostengo. Sí, tú te vas a quedar ahí porque tú no sabes reconocer las cosas. Madonna no es relevante musicalmente hablando en este momento. Oye, ahora. No lo es. Este tipo está loco, ¿eh? No lo es. Madonna no tiene un tour. Él mencionó un tour de Madonna. Sí. Madonna no está haciendo un tour con su nueva producción. Madonna está haciendo su tour con lo que ella escribió. Y ya. Entonces, musicalmente hablando no es relevante. La patochada que tú acabas de decir ahora mismo, que el público de Toquicha se identifica más con Madonna que con Rosalía, es un disparate. Pero a Toquicha misma le dice la nueva Madonna, mi hermano, sus seguidores. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Mira, deja de estar colgándote de los granos de aquel. Porque tú nunca habías dicho eso. Lo dijo este y tú has repetido. Le han dicho hasta ni mal aquí. Es que, tí, tú, es que con este no se puede. Es que a mí no me importan las opiniones de nadie. A mí lo que me importa son los números. ¿Qué números? Los números. Te acabo de preguntar a ti. Le acabo de preguntar a Romelio también. Que no quiso responder. ¿Con qué es que se mide el éxito? O sea, yo te voy a decir una cosa. Se fue la luz. No, no se fue la luz. Yo te voy a decir, a ti te voy a hablar. Ah, se llenó, ya se llenó. A ustedes. No, porque tú no quieres escuchar. Pero te hice una pregunta y me callé. No, oye. ¿Cuál, eh, el éxito lo miden los números? ¿Cuántos artistas no se han dado una pegada? Que han roto récord hasta en números. Claro. Y no lo has vuelto a ver jamás. Eso es éxito. El éxito es saber mantenerte. Saber mantener esos números. ¿Cómo lo ha hecho Madonna? Reinventarte. Dar siempre algo fresco al público. Una de las cosas por las cuales la misma Madonna duró décadas arriba en el top. Es porque una mujer que se reinventaba constantemente. Que era una camaleona en su carrera. Y el artista que no hace eso. No puede decir que se va a mantener por tiempos y tiempos y tiempos. Porque no es verdad. Ahora, es verdad. Los números que hablen y que son el éxito. Perfecto. Pero si tú no lo mantienes, eso es éxito. Porque cualquiera pega. ¿Cuántas cosas no se han ido virales? Esta no es una respuesta. Es un discurso. Un discurso no. Porque yo te estoy diciendo... Eso no fue una respuesta. Fue un discurso. ¿Cuántas cosas no se han hecho? Y que tú no lo has vuelto a ver. ¿Cómo es? Amsexy en Amnoe. ¿Dónde están? ¿Y quién? ¿No rodaron el mundo a esa gente con ese Amsexy en Amnoe? ¿Y los números estaban por allá? ¿Se mantuvieron? Entonces, ese es éxito. Yo te pregunto... El éxito se mantiene. Yo te pregunto de mantenerse o yo te pregunto específicamente. Yo te pregunto específicamente. La gente está viendo el video. Yo te pregunto específicamente. ¿Qué hicieron los números? No. ¿No sobre el éxito? No lo dan. Eso no fue lo que yo pregunté. Yo pregunté. Lo vuelvo a repetir. Le voy a dar para atrás al video. En esta parte, chequen la pregunta mía otra vez para no hacerla nuevamente. Mírenla y la pregunta. Te acabo de preguntar a ti. Le acabo de preguntar a Romelio también. Que no quiso responder. ¿Con qué que se mide el éxito? Dígete que los números son los que dan los éxitos. No. Yo te pregunté. ¿Con qué se mide el éxito? Fue que yo te pregunté. Tú dijiste que los éxitos se miden con los números. Yo te pregunté. Yo lo dije hace rato eso. Y te hice la pregunta porque tú no la respondiste. Pero eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Que el éxito se mide con números. Con resultados. Es que se mide el éxito. Los resultados no se los dio Rosalía. Para que tenga una idea. Se los dio Malona. Bueno, numéricamente hablando, sí. No. Sí. Porque mundialmente se conoce más la colaboración entre Rosalía y Toquisha que entre Rosalía y Madonna. Se conoce más. Dicen los números. No lo digo yo. Tú fuiste que lo buscaste. Coño. Fuiste tú que lo buscaste. Pero no, no, no. Madonna le abrió un mercado a ella que no lo que tal vez no lo tenía. Estoy perfectamente de acuerdo. Hermano, y que no lo iba a conseguir de otra forma. Y por Rosalía no lo iba a conseguir. No es por Rosalía que ya está con yo por Gautier ahora mismo. O era con un hombre que era exclusivo de diseñador de Madonna. Perfecto. Sin embargo, durante la conversación completa, los dos han cambiado el tema como 14 veces. Yo no he cambiado el tema. Yo no he cambiado el tema. Yo me he mantenido. Yo no he cambiado el tema. Oye, me hablaste de la relevancia. Ah, bien. Me hablaste de... Aquí hablamos de la relevancia. No, no, no. Tú hablaste de la relevancia. Ustedes cambiaron el tema 14 veces. No, no hemos cambiado ningún tema. Bueno, pues como ustedes siempre ven los videos, digo a veces, a veces no lo ven. Yo lo veo. Bueno, claro que lo vamos a ver. El cabello es como una antena. Sigue. Claro. Claro que lo vamos a ver. Porque tú eres el que parece como que borra de lo que habla cuando empezaste a hablar. Ah, bien. Hablas tanto... Esto ha sido 42-0. El espartir la madre a los dos. ¿Qué es lo que tú partiste? El espartir la madre a los dos. La madre le partiste a los dos. Eso es lo que tú querés en tu mente. Ay, qué susto. Hola.